Somos Bárbaros y Beryl Cook presentan... ¿Cómo están, Banda Comelona? Bienvenidos a este episodio de Comelones TV. Un episodio que les va a encantar. ¿Qué más nos gustan los mexicanos? ¿Qué mejor plato en el mundo que los tacos? Hoy nos encontramos en Los Clásicos para Taquear. Aquí exactamente en Avenida Copérnico, muy cerca del Hospital Arboledas. O en un lugar que tiene seis o siete meses más o menos de haber abierto, donde la especialidad, como ya se los dije, los tacos. Pero van a encontrar también burgers, tuétanos, tienen tortas, órdenes de carne con papas. La verdad, una chulada del lugar. Quédense, les va a encantar para que conozcan este concepto de taquería, no tan taquería. Y bueno, comenzamos. Yo soy Habs, esto es Comelones TV. Comelones TV. Bueno, banda, pues espero que tengan mucha hambre y sobre todo que tengan muchas ganas de cotorrear sobre tacos. No hay mejor comida en el mundo, ni creo que haya más famosa de México hacia el mundo que los tacos. Y bueno, aquí en Los Clásicos hay tacos para aventar y no solo tacos. Hay muchísimas cosas en este menú. Y bueno, para que conozcan más de este concepto, como les digo, la verdad es algo diferente a pesar de que tacos. Quiero presentarles al socio fundador de Los Clásicos para taquear, alguien bastante, bastante caminado en el ámbito del restaurante, del bar, del entretenimiento en Guadalajara. Karim, ¿cómo estás? Bienvenido a Comelones TV. Esta es tu casa, ¿cómo estás? Javier, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio, a toda la gente que nos ve. Gracias Javier por estar aquí. Contento de recibirlos. Oye, bien interesante, eres una persona con una larga trayectoria en la ciudad, muchísima gente te conoce, has estado muy involucrado en el medio restaurantero, te involucraste muy fuerte hace aproximadamente unos dos años con la campaña de Aquina de Etruena. Bueno, siempre has estado en la jugada, ¿no? Y llegan los clásicos, ¿no? Llegan los clásicos para taquear. Platícale a la banda, platícame, ¿cómo nacen los clásicos? ¿Cómo nació esta taquería tan diferente? Bien, pues bueno Javier, creo que los clásicos para taquear es un ejemplo más de lo que la pandemia nos trajo. Es una manera de reemprender, es una manera de desempolvar el talento y volver a lo mejor a las raíces y recuperar toda esa experiencia que fuiste adquiriendo, que fuiste tomando con el tiempo. Y los tacos, el negocio de alguna manera entre formal e informal, como así se ha visto en las taquerías, siempre ha funcionado, ¿no? Es como es clásico echar taco, ¿no? Y los clásicos para taquear viene a solucionar esa necesidad de poder disfrutar de un buen taco con unas instalaciones más cómodas que una taquería en la calle y con un producto de alta calidad y con un servicio, pues obviamente con una grata experiencia. Los clásicos para taquear tiene siete meses que emprendimos y pues estamos ubicados en una zona icónica dentro del corazón casi de Guadalajara. Noviembre, diciembre del 2021 abrieron, más o menos. Aquí en Copérnico, cerca de La Glorieta, está este hospital Arboledas muy conocido. Una zona muy concurrida. Y exploras algo que no es tan ajeno a lo que alguna vez ya habías desarrollado, este tema de la parrilla, este tema con carne, con taco, ¿no? De alguna manera, pero lo llevaste a otro nivel porque aquí no nomás la gente va a encontrar el clásico taquito de carne asado, de chorizo aquí. ¿Te aventaste un menú más restaurantero, por así llamarlo? Sí, sin caer tanto en el restaurante formal de mantel largo ni de plato bien servido, sino más bien es un servicio más casual, un servicio más relajado, en donde con un precio muy aceptable, nada que ver con un restaurante de un cheque promedio alto. Nosotros manejamos un cheque promedio de 140 pesos, 150 pesos, dependiendo si le echas cervecita, pues cambia. Pero algo que los clásicos para taquear viene a diferenciarse de cualquier otra taquería, primeramente es nuestro trompo de sirloin, la calidad de nuestros productos y el menú variado. Ahorita que vayamos avanzando con la presentación, pues te darás cuenta, Javier, de lo que hemos creado para conquistar a todos los paladares. Sí, aquí la gente puede pedir desde una orden de carne o de corte, por así llamarlo, comerse una hamburguesa, una papa rellena, hay tortas. Pero lo de este trompo, que la neta es que no es porque lo esté diciendo ahorita en la entrevista, la verdad es que es primera vez que yo veo un trompo así, al menos en nuestra ciudad, menos en Guadalajara, porque no solo es decirlo, tiene una mezcla de cortes, de grasas y de sazón muy diferente. Platícame más de este trompo, porque yo creo que es lo que te está poniendo o ya te puso en el mapa. Cuando tú vas a algún lugar es porque honestamente estás pensando en el producto que vas a ir a probar ese lugar. Y quisimos que los clásicos para taquear tuviera su producto insignia, su producto más representativo. Y en este caso los clásicos para taquear se diferencia con su trompo de sirloin. Es un trompo de sirloin que además está combinado con cuatro cortes. Tiene picaña, tiene arrachera, tiene ribeye y tiene el sirloin en su mayoría. Pero lo que hace el conjuntar este tipo de cortes y de grasas, pues es un sabor que explota en el paladar delicioso. Entonces tú ves como el estilo trompo árabe que comúnmente lo conoces, porque el color empieza a ser blanco y luego empieza a oscurecerse. Muy diferente a cualquier trompo de pastor que es muy conocido en Arandas, en Jalisco, en otra zona de Guadalajara, que es rojo, que ahora también ya están emprendiendo, innovando con el trompo negro y el trompo de pulpo. Y el mini trompo. Y el mini trompo y el trompo en tu mesa. Creo que está padre porque la competencia se eleva a la creatividad. Ahora, en Guadalajara somos el primer trompo de sirloin, déjame decírtelo Javier. Sin embargo, no es que hayamos descubierto el hilo negro. Este trompo ya existe en otras ciudades, ya existía y ha sido un éxito. Pero la verdad es que nadie lo había traído a Guadalajara y nadie lo había hecho con tal proceso, con tal receta que conquistara los paladares que han venido aquí a los clásicos. Oye, entonces ahorita vamos a probar de todo un poco. Aparte, bueno, cuenta muchísimo, saben que el buen taco siempre tiene que ir acompañado de una buena salsa. Si no, no hay taco, así de sencillo. Hay una muy buena barra de salsas, totopos, frijolitos, hay cheve. Así que es un lugar que un buen taco lo puedes acompañar con una buena cerveza. Bueno, tuétanos que se han vuelto ya una cosa obligada prácticamente en cada lugar de la ciudad. Vamos a probar de todo un poquito, ¿no? Ahorita vamos a ir allá tal cual con los maestros taqueros y nos vamos a poner a ver lo que nos van a preparar. Lo vamos a montar acá al rato en la mesa y pues a comer, ¿no? Excelente. La verdad es que sí procuramos tener una extensa variedad de salsas porque como tenemos diferentes cortes, cada salsa está hecha para cada corte, ¿no? Tenemos desde salsas de piña con habanero, salsas tatemadas, salsas martajadas, salsas de chile de árbol, cremosas de aguacate. Entonces lo vas combinando ya sea con la picaña, la rachera, con chorizo, con el sirlón, ¿no? Con la carne asada que manejamos una carne de primer nivel. Ya me dio muchísimo hambre. Y obviamente con una buena cervecita, un agua fresca para este calor. Oigan, pues bueno, quédense. Va a haber mucho taquito, mucha comida pensada también para todos ustedes para que conozcan este lugar. Así que quédense. Vamos al puesto. Vamos a ver qué nos van a parrillar, qué nos van a cocinar. Y bueno, quédense en comer los TV desde clásicos. Vamos a ver. Oigan, pues listísimos, listísimos. Ya habilitamos esta mesa aquí en la parte de atrás de aquí de los clásicos para montar de todo un poquito de lo que nos presentaron. Falta algo que ahorita viene en camino, ahorita lo van a ver. Y bueno, aparte de Karim, que ya conocieron en la primer parte de este episodio, bueno, se suma Ernesto con nosotros, al que recordarán por cápsulas como el desestrés. Estuviste presente con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes, Javier. Bienvenidos ahora a esta su casa, los clásicos para taquear, los mejores tacos de Guadalajara y el único trompo de sirloin en la ciudad. Oye, a ver, platícame, porque aquí Karim dice que el del paladar experimentado, callejero y demás es el tuyo. Y que tú vas a platicar la comida. Callejero y fino, más que nada. Mira, para empezar, aquí tenemos una papa rellena. Esta papa rellena es de trompo de cuatro cortes. El trompo de cuatro cortes que tenemos aquí se compone de top sirloin, de ribeye, de picaña y... Arrachera, ¿no? Y arrachera, exactamente. Entonces, esta papa rellena, yo los invito a que la prueben, es sin duda alguna, yo creo que la mejor papa rellena de la ciudad. Vengan y pruébenlo, ustedes mismos compruébenlo en realidad. Y trae su costrita de queso, ¿no? Costrita de queso y aparte una lonjita del trompo encima. Arriba de adornito. A ver, aquí tenemos taquitos y taquitos. Ok, estos tacos son de trompo de cuatro cortes y ese es el taco de adobada. El de adobadita. De este lado tenemos el taco de chorizo, un taco de picaña y un taco de fajitas de pollo. Ah, de pollo para el Richard. El de picaña es el que me lo han chulido y me han dicho, el de picaña lo tienes que probar. La picaña es un grado choves, es una picaña de muy alta calidad. Toda nuestra carne viene del estado de Sonora, es un proveedor de gran calidad. Entonces, en realidad, sí los invitamos a que vengan y lo prueben. Aquí tenemos la orden de picaña como tal. Puedes pedirlo también en órdenes. La orden de picaña también es una verdadera delicia. Llegaron nuestros amigos, los tuétanos. Ahorita, lo que les decía, acaban de llegar estos pequeños, bellos, infartos al corazón. ¡Ay, canijo! Y llegó otra de nuestras estrellas. No, pero ¿qué traen? Esa es la hamburguesa, son 180 gramos de top sirloin. También se decora arriba con una fajita de nuestro tompo de cuatro cortes y se acompaña de papitas a la francesa con el toque del aderezo aquí peculiar. Me quedé helado, pensé que en los tuétanos parábamos la cosa, amigo. No, 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 no. Y a ver, y aparte falta este monstruo. Esa es la torta clásica. De torta. Torta clásica, lleva una milanesa de res, acompañada también del corte, de la elección del cliente. Y obviamente con sus verduras acompañantes y aderezos. Y papita. Todo acompañado de papas. Y a ver, Karim, dame la dirección y los horarios. Vamos empezando por ahí. Sí, operamos de martes a domingo, Javier, a partir de la una de la tarde hasta las doce de la noche entre semana. Y los viernes y sábados sí nos alargamos hasta las dos de la mañana. Para el golpeadito. Sí. Y pues desde la tarde hasta la noche. O sea, los clásicos puedes desayunar, comer y cenar. Sí, porque empiezan desde taquitos de barbacoa y toda la cosa, ¿no? Esto empieza desde la una. Los tacos de barbacoa los invitamos, la verdad es que es un estilo a los clásicos. Los tacos de barbacoa es sábados y domingos de ocho de la mañana. ¡Hombre! Esos son desde las ocho. De ocho de la mañana a dos de la tarde. Eso es algo que tenemos como para darle el plus los fines de semana para el que anda crudito, para el que quiere de antojarse o el que quiere desestresarse también con una cervecita y unos de barbacoa con tuétano, que es la especialidad. Eso ya los verimos en otro día porque aquí ya con tanta comida. No, 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 ya párale. Es Avenida Copérnico 3959, muy cerca de López Mateo, son la colonia Arboledas. Oye, a ver, las redes sociales de ustedes y platícale por último a la gente de todas las opciones que hay de delivery. Sí, síganos en nuestra página de TikTok, ahí los clásicos pataquear, en Instagram y en Facebook nos encuentran igual los clásicos pataquear. La verdad es que nutrimos mucho las redes constantemente desde Google, encuentras la ubicación para llegar. Puedes también, si no quieres venir, no tienes tiempo, puedes también pedir a través de las plataformas de Uber, Rapid, Didi y también tenemos servicio a domicilio propio. En las páginas puedes encontrar el teléfono, puedes pedir por WhatsApp, encuentras el catálogo, te envían el menú y haces tu pedido y lo tienes en media hora en tu casa. O sea, no hay excusa, horario de prácticamente todo el día, toda la semana, de martes a domingo, taquitos de barbacoa, los fines de semana, todas las opciones de delivery o servicio a domicilio, redes sociales. Bueno, no hay excusa para que no venga la gente a probar de día, de mediodía, de media tarde o de noche. Los clásicos pataquear. Los clásicos pataquear. Ernesto, ¿algo quieras agregar, hermano? Porque la verdad es que, no, yo quiero ya comer, pero pues quiero que quede grabada tu cara. O sea, que quede ahorita en el momento, o sea, en vivo, o sea, ¿y así en secos o lo pruebo con alguna salsa que me recomienden? A ver. Oregallo, salsa verde y salsa roja. A ver, que ellos, que ellos, a ver, vamos a ponerle de todo un poquito. Vamos a ponerle, creo que está verde porque es la de piña con habanero, me dijeron que es la buena. ¿Sí o no? Muy buena. Vamos a dejarlo así, simple, ¿no? Para probar bien el sabor de la picaña. Le voy a quitar la cebolla. También para probarla bien. La diferencia, Javier, aquí con ese taco es que servimos no picada la carne, ¿no? Te entregan un pedazo, un trozo de la picaña con el contorno de la grasita perfectamente asado al grill y con un sabor que nosotros marinamos, ¿no? Una receta de aquí de los clásicos, esa picaña, ¿no? Cualquier corte, cualquier carne que veas. Quería darles un abrazo, pero la neta es que no es momento, está haciendo mucho calor. Pero, la salsa está brutal. La... Bien. Excelente. No, y si le pones poquito tuétano, o sea, le puedes resbalar el tuétano a la picaña. Ahorita le voy a pegar aquí a todo. Ustedes me van a acompañar. Oigan, pues neta agradecerles. Nuevamente a ti, amigo. Nos veremos pronto en el desestrés otra vez. Estaremos por acá viniendo otra vez ahora ya como clientes. Karim, muchas gracias. Gracias, Javier. Esa es tu casa. Éxito a tu larga carrera en el medio de la gastronomía aquí en Guadalajara. Necesitamos más gente como tú que siempre ha estado ahí al pie del cañón. Emprendiendo y generando fuentes de empleo, reactivando la economía y pues sacando la buena receta, la buena mano y todo. La buena papa y el buen taco. Oigan, pues bueno. Hasta aquí llegamos. Ahora sí vamos a hacer la tarea. Partner, gracias. Richard, muchas gracias como siempre. A todo tu equipo, a ustedes, a ustedes comelones. Allá al staff que preparó toda la... Allá todos los señores taqueros. Gracias. Nos despedimos. Vamos a comer. Aprovecho y que viva la comelona. Chao. Aprovecho. 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 Somos Bárbaros y Beryl Cook presentaron